La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha puesto en marcha el plan de empleación del personal de los juzgados de guardia de 15 municipios costeros andaluces, entre ellos Alqueciras. El objetivo es reforzar los órganos judiciales de la costa para poder atender tanto el aumento de la población que se produce en esas zonas durante el verano debido al turismo como la llegada de migrantes. La sede de Alqueciras pasa de 4 a 8 funcionarios. El plan, que cuenta con una inversión de 190.000 euros, se extenderá hasta el 30 de septiembre.